Tienen que entender que si viene a los combatientes, a los retadores, viene bajo a mi mano. En una reciente entrevista con Estás en Todas, Ozzy Impalao reveló que le encantaría volver a Esto es Guerra y sacar del programa Rafael Cardoso, hecho que no gustó para nada al brasileño. No hay que pensarlo, pero se caería a Rafael Cardoso. Enterado de las fuertes declaraciones, Rafael le mandó un consejo. Tienen que entender que si viene a los combatientes, viene bajo mi mando. Así como saqué a tu hermano, yo te puedo regresar a tu casa, viene con la colita baja comportado para que te quedes, porque si no, tú sabes que con Rafael Cardoso te devuelve a tu casa, expresó el combatiente. Rafael señaló que entiende el comportamiento de Ozzy, pues sabe que saldrá en defensa de su hermano Zait Palau. Sin embargo, Cardoso no se arrepiente de haber votado al Samurai y Alejandra Baigordia de su equipo. Ese equipo que está ahí no es combatiente. Ese equipo que está ahí no tiene la magia de combatientes. Con Rafael ahí es la manzana podrida, es todo podrido ahí. Y también quiere aclarar que si Zait... Está dolido por su hermano porque lo voté del equipo. La gente ahora ve la diferencia, estamos con otro equipo, competimos bien, tenía que sacar a Zait, a Alejandra, entiendo tu frustración. Ozzy, pero ven con la colita baja porque te regreso a tu casa, manifestó Rafael. Está dolido por su hermano, que lo voté, lo saqué del equipo. Y se pone porque él simplemente no quería estar en los guerreros, por un capricho de él. Él no pensaba en ningún momento en el equipo. Es más, para su conocimiento, Rafael no me quiere en el equipo de los combatientes. Siendo él el menos indicado para decir si debo o no estar, porque yo soy combatiente corazón. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Así llego. Y así me quedo listo para la competencia. Pro por YouTube.